Nosotros en temporada baja, que sería otoño e invierno, nos encontramos trabajando en distintos proyectos que nos ha solicitado nuestro Intendente Facundo Castelli, tal como un nuevo circuito turístico que se va a denominar Aromas y Sabores, que próximamente estaremos brindando mayor información con el ingeniero agrónomo Celso Castillo, ya que estamos llevando esta actividad en conjunto desde el área de turismo junto con producción. Además vamos a organizar la presentación de Hugo Varela, que quedó truncada en la fiesta de churro que lamentablemente no se pudo llevar a cabo por las condiciones climáticas. Así que Hugo Varela se estará presentando gratuitamente en Villa Iris el 30 de mayo en el Salón Cultural en adhesión al aniversario número 115 de esta localidad. Estamos trabajando en un documental sobre la historia de la Iglesia de López de Cube, también realizando nueva señalética para el Milenium y nueva señalética también para la ciudad de Puan, para todos los turistas que nos visitan. Vamos a trabajar en un proyecto muy lindo con todas las escuelas primarias de nuestro distrito, invitando a elegir mediante un concurso el AVE que identifica justamente a nuestro partido. Así que esto va a ser muy lindo para trabajar la concientización, la sensibilización del turismo. Comentarles que nos encontramos recorriendo la hotelería del distrito, nos referimos a hoteles, cabañas, casas de campo. Lo que hacemos es visitarlos, conversar con los propietarios, evaluar cómo se viene dando el turismo, qué tipos de visitantes están recibiendo. Y bueno, además tomamos fotografías para volcarlos a nuestra página web, que le recordamos que es www.naturalmentepuan.gov.ar. Allí se están volcando todos los datos útiles y también fotografías de cada uno de estos alojamientos. Y por último quisiera comentarles que junto al Intendente Facundo Castelli estuvimos realizando los trámites pertinentes para solicitar la visita de biólogos dependientes de la Dirección Provincial de Pesca para que justamente vengan a analizar nuevamente la Laguna de Juan. Estamos muy preocupados con el ecosistema. Si bien hay pescadores que entran y algunos consiguen tomar algunas piezas de pejerrey, otros nos dicen que hay muy poco pique, la gran mayoría nos comenta eso. Y es algo que nos preocupa muchísimo. Tuvimos un turismo de pesca hasta no hace muchos años, que dejó muchos beneficios económicos para Juan. Así que bueno, por el momento recordarles a todos que la laguna se encuentra vedada, ya que todos los años se vino realizando este informe desde la Dirección Provincial de Pesca y el año pasado este mismo organismo nos aconsejó que teníamos que vedarla durante los fines de semana. Así que únicamente está permitido pescar sábados, domingos y feriados. Y bueno, cuando vengan los biólogos seguramente tendremos una charla con ellos y podremos comentarles cuál es el análisis que ellos recaban de nuestro hábitat y nuestro ecosistema natural de la Laguna de Juan.